¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo vimos y en verdad que desde el primer día, desde el primer momento, dije, él tiene todo lo que se necesita para estar en México, tiene talento y lo ha demostrado. Gracias. Gracias. De esta manera es tu botón dorado, Eddy. Sí, 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 prácticamente, prácticamente está acá. No, pero el botón fue de Rebeca de Alba, ella fue la que tenía el botón dorado, es verdad. Sí, bueno, pero tiene como doble botón dorado. Yo lo puse ahí, yo mandé el centro para que Rebeca de Alba lo trajera aquí a la ciudad. Exactamente, y cabeceara. Eddy, tú eres el hado madrino de él. Exacto. Exacto, exacto. Muy bien. Pues, opiniones, por favor, María José. Alexis, me encanta porque definitivamente el Estado de México, Toluca, ya te adoptó, o sea, eres parte de ellos. Y lo he dicho siempre, tu energía es muy blanca, es súper poderosa y radias muy buena vibra. Me encanta todo este nuevo tubófono y el botellófono y el cubetófono. La verdad, me encantó, está mucho más vistoso los colores. Pero de verdad que lo que llama mucho la atención es tu onda, es tu rollo, es tu pelo, es tu energía, tu vibra. Y definitivamente esta gran historia, que es una historia de superación y de perseverancia y de seguir adelante y de no rendirse para nada. Así que yo igual tengo mis favoritos, ¿no? Y me encantaría que votaran por Alexis. Estoy segura que tu Estado no te va a defraudar. Te han adoptado completamente. Eso. Y le pedimos a la gente que baje la aplicación de TV Azteca Conecta para que ustedes voten por su acto favorito y obviamente voten por Alexis. Muy bien. Antes de darle la palabra a Horacio, ¿quieres comentar algo? Sí. Ahorita que mencionaste lo del nuevo instrumento, me gustaría compartir el nombre que le puse porque es algo totalmente de mi parte. El instrumento que traía antes se llamaba tubófono. Ok. Este es un poco más grande, entonces le puse monstruo tubófono. Pero como trae las botellas, le puse monstruo tubotellófono. Ah, tubotellófono me gusta. Es el nuevo instrumento de Alexis. Bravo, bravo. Muy bien. Y son recicladas. Exacto. Oye, Alexis. Bueno, yo solamente comentarte. Me da mucho gusto que chicos como tú estén aquí. Estén mostrando su arte y que seas una inspiración para muchos. Tu lección de vida es increíble, romántica, linda, es de perseverancia. Así que me va a encantar saber que el público te puede llevar a la final. Así que pídele también al público que vote por ti. Diles. En tu momento, pídele. Hola, ¿qué tal a todos chicos? Los invito a todos a votar por mí. Los invito a realizar mis sueños, que es tocar botes, tocar música, crear música. Los invito a todos a votar por vivo. Muchas gracias. Muy bien. Horacio, sí, sí. Pues nada más decirle a la gente que vote por ti, que el cambio del Alexis que llegó el primer día aquí a México, tiene talento, al que hoy tenemos en vivo y en Technicolor, eres otra persona. Sí. Y has cambiado para bien. Así que, bueno, pues que voten. Más seguro, más moderno, más auténtico. Más auténtico. Más auténtico. Más auténtico. No, no, viene. No, muy bien, muy bonito. Muy bien, muy bonito. Gracias.